Yo no sé si Domingo Páez ha deparado o ha caído en cuenta, como se dice, del gran favor que le ha hecho a Santiago Matías a lo foque. Porque conceptualizar el término generación a lo foque deja implícito que la persona en torno a la cual se hizo ese epónimo es influyente, cosa que en verdad no es. Y lo que está ocurriendo recientemente con el proyecto a lo foque Media Group demuestra, revela de manera palpable que no, no es influyente. Yo dije en una ocasión, ese tipo de contenido que se hace ahí, salvo lo que dice Ramón Tolentino, salvo lo que plantea Pedro Manuel Casals, salvo lo que planteaba en su momento José Martínez Brito, no es un contenido que impacte en círculos de poder, no es contenido que llame la atención de quienes toman decisiones a nivel político y a nivel empresarial en República Dominicana. Yo les voy a hacer una pregunta muy simple, ¿a quién en el ámbito de poder en el país le importa lo que diga Alexandra Masviaypi, lo que diga su contraparte, lo que diga Amelia Alcántara, lo que diga Vitaly? Respuesta, a ninguno. A nadie le importa lo que digan esas figuras del mundo del entretenimiento en República Dominicana. En conclusión, a lo foque no tiene forma alguna de influenciar en esas personas. Por eso, en el momento que él se le vendió al presidente Luis Abinader, que eso es lo que ustedes no han caído en cuenta, ¿por qué la necesidad de colocar el tema de yo soy el más influyente? ¿Por qué la necesidad de hacer que la gente se lo crea? Bueno, pues porque él quería tener una prueba para cotizarse de cara al presidente Luis Abinader. Porque él sabe perfectamente que al nivel que quiere apuntar, solo se llega con la conexión del Estado, la publicidad y los negocios del Estado. Santiago Matías lo sabe, pero su gran debilidad es el tipo de contenido que él hace. Es que él necesita ahí tener por lo menos 10 analistas o comentaristas más en distintos programas, en sus medios, para llegar a ser un one-two con otras plataformas que ya están teniendo esa incidencia, que ya están teniendo esa influencia. Señores, pero ¿cuántas figuras de poder de este gobierno han pasado por ahí? Esa ausencia se debe precisamente a que lo que se capta es que ese contenido no influye. Pero Domingo Páez le dio un realce a la figura de Alofoque en el momento que dijo generación Alofoque. Porque ahora todo aquel que cree que existe una generación Alofoque asume entonces que hay un muchacho llamado Santiago Matías que tiene un personaje llamado Alofoque y que en efecto, como es en honor a él, ese muchacho influye. Cuando yo le invito a usted a que vea lo que se hace ahí y usted me diga, ¿usted cree que eso que usted está viendo ahí le infunde miedo a un político? ¿Usted cree que eso que usted ve ahí, eso mire ahí a Alofoque como saca a Pío la distingancha de cabina, ¿usted cree que eso infunde preocupación en un bichini, en un corribio? Por Dios. Entonces, ¿usted me va a decir a mí que eso es influencia? ¿Usted me va a decir a mí que con ese contenido se hace peso y poder en República Dominicana? Por Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, señores, que este muchacho no termina de conectar con los recursos del Estado. No tiene el apoyo económico y o publicitario del Estado que ese proyecto necesita. Claro, para mí esto no significa su fracaso. Él es muy inteligente, él es brillante. Sabrá cómo salirse de abajo de esa patana. Pero yo quise hablar esto porque quise tocar la tecla a Domingo Páez. Domingo indignado. Pero él no sabe que en el momento que dijo Generación Alofoque, no hizo más que hacerle un gran favor a Santiago Matías. Eso no lo graban, eso no lo suben, eso no lo trascienden. ¿Por qué? Porque el policía está haciendo su trabajo. No hay que preaudirle que haga su trabajo, se supone que no, porque le están pagando para eso. Ahora, si ese policía se desmonta y sin mediar palabra le da una pecosada a un transeúnte, eso lo graban, eso se critica, porque eso está mal. Ahora, eso es lo que trasciende. Entonces, ¿qué yo digo? ¿Hay malos policías? Lo hay. Hay un maltrato, como dicen, evidentemente, y trasciende mucho. Y tiene una mala reputación la policía por eso y se lo merece. Estoy de acuerdo. Ahora, ¿dónde es que falla para mí la policía? En que la policía se evidencia parcializada al momento de defender a toda la policía, incluyendo a los malos. Porque esos policías malos que hacen esa pagamundería, la policía en la institución, digo, en lugar de sancionarlo, en lugar de ejemplarizar con ellos, lo que hace es que los protege. Inclusive, si les ha visto el refajo, porque salen, y aquí paso con el tema de Rosado, a justificar lo mal hecho, con una mentira burda que luego se le evidencia, y por eso la mala reputación, de que no se le crea al policía. Yo no le creo, cuando te viene y me da la versión, de que fue el ciudadano que ocasionó que la policía actuara de esa manera. Yo no te lo creo. ¿Por qué? Porque en otras ocasiones que ha trascendido una situación, usted me da una versión, ¿verdad? Y trasciende que es otra. Y la versión que usted da, lo único que está buscando es tapar a los policías malos que hacen esa pagamundería. Ok, gracias Mario Herrera. Entonces, entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿Qué estoy diciendo con esto? Coño, tenemos que ver de parte y parte. Hay irrespeto de la ciudadanía, no de todas, pero de muchos ciudadanos, y no respetan a las autoridades, le hablan mal, son agresivos los hay. Hay policías, hay policías agresivas, hay policías que provocan y se lo buscan. Hay de parte y parte. La diferencia para mí es que se supone que el policía está entrenado y se le paga para que maneje la situación de mejor manera. O sea, no hay justificación para que un policía, porque una persona se puso agresiva o le bosee cualquier cosa, vaya de una vez a maltratarlo y entrarle a golpe. Eso no es justificable porque usted tiene que manejar eso. A menos que esa persona, esa agresividad vocal, la lleve a lo físico y ya usted reacciona. ¿Me explico? Entonces, eso tenemos que escudriñarlo. Ahora, yo no veo justificación para que esta señora, la alcaldesa, al igual que el cubano, porque el policía le dijo, la provocó, ta, 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 ella le entrega galletas, a menos que le haya entrado galletas. Antes, le dio golpe delante, le empujó y le dice, no, usted me maltrató antes. Ok, ¿cuál fue el maltrato que él le dio anteriormente? No, porque el policía está grabando después, no, será pendejo. Él está grabando el momento que ve que la misma está agresiva. Bien, pero la forma más efectiva para corregir estos eventos es, es, tomar medidas en la Policía Nacional. Eso es. Ajá, ¿la ciudadanía o no? La ciudadanía, bueno, darle el mensaje de lo que tú estás diciendo y que la ciudadanía, ok, pero lo primero que se tiene que hacer es al motivador, o sea, ¿a cuál motivador? Al motivador, que es la Policía Nacional, al motivador. No, el maltrato problema es que esa, tampoco le dio la galleta de la policía, lo que necesitaba era crear un palo por los pies, con la porra. Miren, mi hermano. Entonces tú miramos aquí tú hablando más disparate, aupando eso. Mira, antes de que no existieran las redes sociales, los celulares que grababan y vainas, la policía estaba acostumbrada no solamente a hablarle mal a la gente que paraba, sino a darle supecosa. A algunos policía, no todos. Casi todos. A darle supecosa. Y la gente sumisa, la gente sumisa, por lo que explicaba en otros cortes, por la distancia que tiene el dominicano de la autoridad. Y la redada, y la JP, y la redada que sea diaria. La gente sumisa. ¿Qué pasa, Mario Herrera? Las personas que hemos, los dominicanos, los dominicanos. Yo diciendo que no, pero que tú no me hubieses a mí que de mil policías, 990 los que andan dando galletas en la calle, porque eso es mentira. Eso es mentira. No, 990, no, 990, pero son más de la mitad, sí. Habla. Son más de la mitad los abusadores. Eso es mentira. Habla. Estaba acostumbrado a darle galletas y golpes a la gente, no solamente a hablar de mal. Lo que pasa es que con la pequeña evolución que hemos tenido socialmente, culturalmente y educacionalmente aquí en la República Americana, pequeña, hubiésemos, o sea, lo ideal es que hubiésemos sido, o sea, alcanzado un poco más de educación, pero no lo hemos logrado. Pero ha habido una evolución. Es innegable. Sí. Y las personas han tomado conciencia de sus derechos. Sí. ¿Verdad? Y han acortado la distancia de la autoridad. ¿Me entiendes? ¿De la impunidad de la autoridad? No, la distancia de la autoridad. Antes, el individuo, el dominicano, se sentía muy distante de la autoridad y por eso la autoridad abusaba de él. y el dominicano lo aceptaba y tomó una posición pasiva. Ahí el policía abusaba de todas formas con el ciudadano. Eso ha cambiado y se ha cortado esa distancia. Ya el dominicano lo ve un poco más igual al policía, ¿no? No como su superior, pero... Sociológicamente eso está probado. El policía dominicano maltrata a su igual, que es el pueblo, y así lo ve y así le da. O sea, eso sociológicamente está probado. No, no, no es igual. El pueblo es un civil. Si usted es civil, usted no es igual a la policía. Entonces, como eso ha cambiado, como eso ha cambiado, la ciudadanía ha cambiado, pero el policía no ha cambiado. El policía sigue siendo el mismo policía de los 90, de los 80, que va a abordar a un ciudadano y le va a dar para allá, ¿no? Entonces, ahora, el policía se ha encontrado con una ciudadanía que le responde al abuso que, 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 con que él introduce la conversación entre el ciudadano y el policía, la ciudadanía le responde, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que, lo que está haciendo la policía ahora? Entonces, está utilizando la misma tecnología para grabar, ¿verdad? El momento donde el ciudadano ya está desbordado, producto de esa, de esa, de esa, de ese trato inicial del policía. O sea, tú me dices a mí que no hay, no hay nada ahí de que el ciudadano, como se siente empoderado por la tecnología de comunicación, ahora agrede a los agentes para grabarlo porque saben que lo pueden poner y hacerle una crisis. Tú me dices que no. Que los seres humanos, los dominicanos, los civiles, somos tan buenos, tan dóciles y tan decentes que cuando el policía nos aborda es injustamente y son tan injustos que también vienen a abusarnos y a darnos golpes. Entonces, nosotros nos defendemos, le entramos a golpe y después ellos vienen ahora a manipularnos y lo graban. Eso es lo que tú dices. Que la ciudadanía está bien, somos decentes, de todos los dominicanos. No, tú no quieres entender lo que yo te estoy diciendo. No, yo no quiero entender lo que pasa que tú no, lo que pasa es que tú quieres satanizar un lado y santificar el otro y tú tienes que saber que aquí hay problemas de parte y parte y yo dije ahorita y soy reiterativo con eso. La gran diferencia que yo veo es que al policía yo le pago con mi dinero para que él maneje de mejor forma esta situación y él no se supone que no puede agredirme sin una justificación previa porque yo estoy faltando a la ley o si lo estoy agrediendo primero tiene que responder. Entonces, la ciudadanía está ahora más rebelde como tú bien dices y con justificación por los abusos que tú señalas reaccionando, no dejándose abusar. Ahora bien, dentro de lo que está pasando se cuelan energúmenos como ese malito cubano, como ese tipo y como esta directora digital que se siente con la autoridad. directora, tú no puedes tomar... Tú no sabes lo que pasó. La manipuló y la grabó para defenderse. Tú no sabes lo que pasó antes de... Ah, tú sí sabes, tú sí. Tú estabas ahí. No, yo estoy tomando en cuenta todas las estadísticas anteriormente que tengo... ¿Cuál estadística? Bueno, de que la policía aborda a la persona de forma irrespetuosa. Punto. De ahí, eso sí estamos claros. ¿Tú me entiendes? O sea, la policía lo que debe... Oye, ningún policía ningún policía debería debería grabar una acción en ese momento. El policía debería grabar como graban en otros países en el momento en que aborda al ciudadano. En ese momento es que el policía debe comenzar a grabar. No ya cuando el ciudadano está high y entonces grabarlo. ¿Tú me entiendes? No, es antes. Pero ella no estaba high, ella estaba afuera. Si tú no te fijaste en el video, ella tenía que ver el video y ver el video y ver el video también del cubano. Ella estaba afuera. Ella estaba incómoda porque ella no estaba high como tú dices. Ella no estaba dando golpe afuera. Pero estaba dando golpe afuera. Dime, psicólogo, ¿tú estabas ahí? Porque yo no te pido. Bueno, pero el detonante fue eso que el policía empezó a grabarla. Ah, entonces el policía empezó a grabarla y ella se incomoda más y le entra golpe. Tú me dices a mí que como el policía empezó a grabarla, eso es justificación suficiente para que ella entre a golpe al policía. Coño, pero que oye la justificación de Maracay. Bueno, señor. Yo no estoy hablando que sea justificado, lo que estoy hablando es que hay que analizar el contexto y que todas las personas están ahora viendo a la policía como víctima y eso es muy peligroso porque puede desatar a que la policía entonces vuelva con la estrategia de antes y no solamente hablarle mal al civil ahora sino a darle los golpes que le daban antes. No, entonces tu solución es que inicialmente todo el mundo cuando la policía le habla mierda entre a trompa porque es una manipulación de la policía. Está bien, dele golpes, chele boche y le trae a trompa a la policía que la policía no te puede dar golpes ni te puede grabar porque será un abuso. Bueno, yo prefiero que sí que le entren a trompa a ver si se soluciona el asunto. Ah, pues vítelo eso que tiene que decirlo ahí responsablemente. Bueno, ellos sí nos pueden insultar y abordar y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Yo no he dicho eso. Vamos a entrar a la trompa El mundo no es blanco y negro. El mundo no es blanco y negro. Adelante. Señores, esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.